Cuando hablamos de equilibrio, nos referimos a esa armonía integral, aquella que proviene del interior del ser humano y que se evidencia en todos los aspectos de su vida. Uno de ellos es su hogar, el lugar que habla de la persona que lo habita. Remodela tu casa con Rialto y esa transformación sin duda influirá en ti. Los detalles en nuestro segmento ECO. Con el auspicio de Tu energía se renovará y te sentirás especial. Rialto, armoniza tus ambientes. Tu casa habla de ti. Es tu espacio que de alguna manera muestra lo que llevas en el interior. El hogar refleja quiénes somos, refleja nuestra identidad, nuestros anhelos, es un lugar sagrado en donde nos renovamos, en donde descansamos, nos relajamos. Entonces, tener la energía de la casa armonizada es vital. Esta casa remodelada con Rialto es un ejemplo de lo que se puede lograr en corto tiempo y con bajo presupuesto. Fueron intervenidas las zonas de la entrada principal, el comedor, la cocina, el baño social y el baño familiar. Un equipo multidisciplinario de Rialto se encargó de asesorar y realizar el trabajo de transformación, que es evidente, es que remodelar es hacer un cambio profundo en la vida. Todo en la vida es cíclico y todo está cambiando. Muchas veces estamos acostumbrados a que nuestra casa esté decorada de la misma manera, los espacios y los colores sean los mismos. Y entonces nuestra mente, nuestras costumbres, se quedan como estancadas en lo de siempre, en los hábitos. Cuando uno hace un cambio, cuando renueva su casa, ayuda a que su mente se renueve, su energía se renueve. Entonces permite que patrones o hábitos antiguos empiecen a cambiar. Los criterios en colores y texturas para remodelar tienen que ver con el aspecto energético. Cada color tiene un impacto a nivel emocional. Los tonos beige, blanco, gris, tienen un efecto relajante y calmante. Los tonos azulados, aguamarina y verdes tienen un efecto armonizador. Los tonos terracota, naranjas, cafeses, tienen un efecto de calidez, de contención. Hay la paleta de tonos que son los fríos, los azules, los verdes, los blancos. Esos tienen un efecto para bajar la energía. Cuando estamos con mucha energía, bajan la energía. Y los tonos cálidos nos potencian la energía, nos dan más energía. Si quieres darle una nueva vibra a tu casa, remodelá con Rialto. Envíanos tus fotos a nuestras redes sociales y recibirás recomendaciones y presupuestos. ¡Suscríbete al canal!